Cómo podemos hablar de un bebé, para que aprendan A ver Ay, se comportó mal Toma Ouch, ¿por qué me picas, estúpido? Lárgate, bebé Bueno, no hablas, bebé ¿Cómo podría hablar de un bebé? Oh, un martillo No puedo Voy a martillar Oh Ahora, a la cama Oh, me salgo No salimos, tú, bruj No salimos a la lección de bebé Ouch Don't begin Ah No salimos a la lección de bebé No salimos a la lección de bebé No salimos a la lección de bebé No salimos a la lección de bebé